Bien, ya todo acomodado, la despensa, lo de prichos por otro lado, el menú, ¿dónde está el menú? Creo que este no debería de salir en este video, pero bueno, el menú no está al menú, déjenme buscar el menú mientras corre video. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Mujer de Hoy. Hoy, hoy. Y me da muchísimo gusto que estemos juntos una vez más, sí, para compartir el menú de la semana y una pequeña despensa. Espero que les aporte ideas y espero que les guste. Muchas gracias por sus suscripciones, por sus comentarios, por dedito arriba, por dedito abajo. Aquí todo aporta y todo sirve. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. Azul Gama, por fin, aquí en la despencita vas a ver los raviolis, lo cual quiere decir que esta misma semana voy a estar subiendo la receta. Espero que me escribas y me digas si te funcionó, ¿vale? Y pues bueno, quiero darles también una disculpa con antelación, pues últimamente mis videos están subiéndose en horarios bastante extraños. La verdad es que creo que ya les expliqué que vivo cerca de Cuernavaca y cerca de Tepoztlán. Entonces yo vivo en un lugar donde estoy rodeada de montañas. Así es que llueve, se va la luz, está nublado y no saben lo que nos cuesta tener el internet. Pero bueno, van con la misma intención, con el mismo cariño, pero para mí es importante que lo sepan porque un video que regularmente tiende a subirse en una hora, hora y media, se me está yendo hasta ocho horas. O sea que subirlos es un logro, pero con mi cariño, con el fin de que les sirva y les aporte ideas. Así es que pues bueno, para que yo no los aburra ni nada por el estilo, que empiece la fiesta. Así que sí. Y bueno, vamos a empezar. Ah, también les comparto otro rinconcito de la casa. Ustedes me han dicho que eso les gusta mucho, que ande cambiando de locación. Yo encantada. Desde el primer video hasta el día de hoy siempre me ando moviendo porque a mí me encanta el Tao, hay que estar en movimiento y todo eso. Y pues bueno, espero que les guste. Esta es la entrada y aquí en esta puerta tenemos la cocinita, el castillo de la magia que ustedes ya conocen. Pues bueno, vamos a empezar con la libretita de nuestro menú. Espero que no me tarde porque, ay Dios mío, aquí está. Bien, aquí tenemos toda nuestra semanita. Aquí está domingo y domingo es de familia. Cualquiera de estos días lo puedo cambiar, pero yo les aporto seis menú y espero que de verdad les sirva. Pues bueno, vamos a empezar porque el día lunes tenemos milanesa de res con una ensalada con lo que tengan, como digo yo, en el baúl, o sea, en el refrigerador. Con lo que tengan más una sopita de arroz con pimiento morrón, algo con cilantro, con perejil, algo que le cambie el sabor a su típica sopita de arroz. Para el día martes tenemos los ravioles, sí, mi querida azul gama, los ravioles con tiritas de pechugas, solamente asadas, salpimentadas y nada más, ya que los ravioles es una pasta pues bastante nutritiva. Para el día miércoles tenemos enchiladas de pollo con frijolitos aguados y pues si sobra arroz el día lunes lo pueden reutilizar, reutilizar para el día miércoles. Para el día jueves tengo taquitos de chilorio con una deliciosa sopa de verdura, la verdura que tengan o la de paquetito que venden en el mercadito. Para el día viernes tengo tortas de papa, a nosotros no nos gustan las tortas de papa con el típico caldillo, nos gustan secas, en general todas las tortas con una ensalada y una pasta. Puede ser pasta de codito, de moñito, lo que sea, la ensalada que tengan en la mano. Vero Rendón, ya sé que te debo la receta de las tortas de papa y con mucho gusto, en cuanto las vuelva a tener, voy a hacer la receta. Para el día sábado tenemos rajas poblanas, obviamente de chiles poblanos, con pollo deshebrado y una deliciosa sopa de haba y espero la próxima semana subir la receta de sopa de haba, sopa de lenteja y quizá alubias. ¿Les parece bien? Así es que pues bueno, tengo varios videos pendientes, tengo para mi Claudia Ruiz los chiles secos rellenos de picadillo. Clau, te prometo que no se me olvidan y que los voy a subir. A mi querida Camila Arias, Cami, a mí como a ti me encanta la ropa típica y no importa que yo parezca india, orgullosamente mexicana y claro que voy a hacer más videos con ropa típica, con mucho, mucho cariño. Y pues bueno, también tenemos, ¡ay mi querida Sandra Larcón! ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Te quiero con el corazón hasta tu corazón. Así es que pues bueno, también tengo pendiente ya el video de las, lo que tú me pides mi querida Liz, a ver, Liz Jiménez y a Daniela Ulloa próximamente también tendremos los videos. Ténganme calmita, yo trataré de verdad de estar ahí pendientes y hacerlos. Vaya. Bueno, pues les mando muchos abrazos, muchas gracias por verme, gracias por sus comentarios y ya mucho bla 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 bla. Vamos a ver la despensa. Bueno, pues aquí va la despensita. Traté de hacerlo lo más corto posible. Hoy compramos este pan bimbo de 00, que no tiene según esto azúcar ni grasa. Para el antojito, estas galletas, príncipe. Es que hoy me acompañó la cachorrilla, entonces escogió sus galletas. Mira, azul gama, por fin encontré otra vez mis raviolis, rellenos de queso y espinacas. Y la verdad es que esto va con mucho cariño para ti. Ya tengo el ingrediente. ¿Qué crees? Que antes de encontrar los raviolis, como no los había encontrado en la despensa pasada, pues compré estos que se llaman girasoles. Este está relleno de queso y trufas. Estos se supone que serían los quesitos y las trufas son un tipo hongo. Un honguito por ahí. Y también compré este relleno de queso. Es la primera vez que los voy a probar, espero que den. Como no encontraba los raviolis originales, dije, a mi achul le voy a hacer la receta como de lugar, sí señor. Bueno, compramos estos dos yogur de Danone con cerealito, porque a la chamaquilla se le antojó. Alguna cantidad de bolillos, bastante bolillo. Nuestras ya tradicionales gelatinas, hoy solamente compramos cuatro, dos de uva y dos de limón, porque hicimos algún supercillo por ahí que no les pasé la despensa y todavía tengo. De verdura, compré estas espinacas porque vamos a estar utilizando ensalada. Estas que ustedes ya saben, que les llamo jitomate para picar redonditos, para los pepitos o la ensalada en las milanesas o qué sé yo. Esta lechuguirris, que estaba bien fresca, ahora no compré de las que me gustan, pero bueno, traté de cambiarlo un poco. Aprovechando que los espárragos estaban a muy buen precio, estaban a $14 pesos el paquetito, aunque ustedes lo duden. Ya ven que este es un producto bastante caro. Me traje tres paquetillos de espárragos. Un manojo de cilantro. Ay, me gusta porque está bien fresco, fresco. Bueno, ¿para qué me tarro? Si ustedes ya lo vieron aquí, miren. Un manojo de cilantro. Compré estos tres aguacates porque los vamos a estar utilizando para los pepitos, para lo que sea. Yo soy super aguacatera, 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 amo el aguacate. En esta ocasión de fruta, si consideramos que hoy es lunes, que voy atrasada, ¿verdad? Pues ayer domingo hice mercadito en el pueblo y traje algunas frutas. No lo subí, no sé por qué. Pero bueno, ahí está. El chango está triste y quiere sus bananas. Volví a comprar estos frijoles. Esta vez no estaban en promoción, pero me gustaron bastante por aquello de la urgencia. Son bayos bajo en grasa de la marca Isadora. Y fíjense que me gustaron, ¿eh? Así es que, ojo, ojo, ojo. Por ahí va a salir otro chilorio, porque como vieron en el menú, vamos a hacer estos taquitos. Nada más que yo los hago dorados. Yo lo hizo el chilorio, la mexicana, y enredo los taquitos y los hago fritos, fritos, fritos. Compré este oleico para los sartenes, para que no se peguen. Ya saben que yo les soy fiel al de cánola, pero de repente este hace falta. De verdad que sí. Bueno, nuestro ya tradicional jamón, que ustedes ya saben que estoy casada con esta marca. Sabori de pechuga, hoy solo 400 gramos. Y como se dan cuenta, miren, miren, estamos a 9 y es la 1 con 21 minutos. Y pues bueno, 400 gramos. Del refri y de fríos compré nuestro ya tradicional queso gouda. Que la verdad ahora se me hizo económico. Luego rebasa los 100 pesos el kilo. Hoy estaba a 96 y traje estos dos paquetillos. Paquetillos. De salchichas, traje esta que estaba a un precio más accesible. De salchicha de pavo de la marca Swan. Y pues dije, me la voy a llevar porque entre más económicas estén las cosas, pues hay que traer, ¿verdad? Me traje estos twins. Ya los probé. Y pues si me gustaron, dije, voy a llevar. Ya sé que es mucho pan, pero ahorita que están de vacaciones, pues desayunamos y comemos creo que un poquito más. Me traje esta harina integral para hot cakes, pues para tener ahí algo en la despensa. Dos litros de aceite de cánola de la marca Canoil. Que como les decía, desde hace unas 3, 4 quincenas está al mismo costo de la marca propia. Y dije, bueno, me gusta un poquito más esto. Detergentes, encontré estos a 16 pesos, a 16 aquí en Ahorrera. Y bueno, compré 4, solamente 4, 2 amarillos, 2 rosas, por ahí va a salir. Ya sabemos que esto es como reserva de lo que vamos tomando. Aquí está el que saltaba. Y nuestro tradicional detergente de la marca propia, Ahorrera, para cacerolas, sartenes, ya saben, traste más pesado. ¿Y qué creen? Que todavía alcancé la promoción de estas. Estaban a creo 68 pesos. A 78 me traje las dos. Las he utilizado y dije, no sé si estamos o todavía no, pero decidí traérmelas. Bueno, eso fue en cuanto a la despensita. Aquí les voy a dar la probadita del siguiente video, que es de puro prichos. Que está hermosa la colección esta. Es probadita, es probadita. Esto lo van a ver después, obviamente, de este video. Así es que, pues, bueno, espero que les haya gustado. Espero que también el menú les haya aportado ideas. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye, bye. ¿Quién las quiere? ¿Quién las quiere? ¿Quién las quiere? Mi Sandra Alarcón, te quiero. Bye.